...que tiene mucha complejidad y que por su expertise y conocimientos nos va a ayudar a acelerar los trabajos que traemos ahí rezagados, nada menos que todavía tenemos las concesiones pendientes, entre otros rubros del transporte público, entonces no es que sea un asesor externo ni nada que se le parezca a él, y se va a encargar de las mesas de trabajo, del área de transporte y de todo lo concerniente al rubro al que nos está refiriendo. ¿Entonces él sigue dentro de la administración? No, no sigue dentro de la administración, él estará como, nuevamente lo digo, de manera externa, y mientras duran estos trabajos, que son vastos, es muy grande la carga de trabajo, y requerimos de alguien con esa capacidad, con esa experiencia para que le vayamos a... ¿Eso de José Sueli tiene esa capacidad? Sí, por supuesto, no olvidemos que ha sido en varias ocasiones director general del gobierno, ahora director general de seguridad y recientemente secretario, entonces no solo en el municipio de Irapuato, en algunos otros municipios de Irapuato. ¿Y la salida por qué se da, señor? Simplemente se cierra un ciclo, consolida la secretaría, y da paso a estos nuevos trabajos a los que me referí, hay mucho que hacer todavía en transporte, y eso es lo que debe enfocarse. ¿Fue por falta de resultado? No, 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 ni siquiera especularía yo al respecto de eso. Resultados ahí están.